Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico, y eso que estás del otro lado, te la santicó Bambina, se siente fantástico, te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella, yo te enseño a esa voz Tú estás en playa, posita, no yo tranquilo, morro, soy Ey, quiero ser tu Babylon Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico, y eso que estás del otro lado, te la santicó Bambina, se siente fantástico, te mando un beso elástico Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella, yo te enseño a esa voz Tú estás en playa, posita, no yo tranquilo, morro, soy Ey, quiero ser tu Babylon Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo